KeyBrons, nueva actualización, sí, tenemos nuevos legendarios, en plural, ya veréis, ya veréis, ¡vamos! KeyBrons, para celebrar todo lo nuevo, inicio sorteo, hasta el día 8 de abril. KeyBrons, lo que tenéis que hacer es dar like al vídeo, comentar y estar suscritos al canal. Podéis participar en el sorteo de 12.000 Pokémonedas. Solo deciros que habrá 10 ganadores y que a más vídeos participéis, más posibilidades tenéis. Me enamoró tu forma de ser, nos atraemos como imanes, mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo. ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? ¿Qué es lo que tenemos? Pues ya sabéis que para estar informados de todas las noticias y de todo lo relacionado con Pokémon GO, este es vuestro canal. Así que ya sabéis, KeyBrons, suscribiros y darle a la campanita. A ver, KeyBrons, os comento, os comento, ha saltado la noticia, como ya sabíamos. Hoy era el último día para capturar a Lugia, Lugia Shiny, a Lugia, ¿vale? El último Pokémon legendario que había salido, ¿vale? Y ahora tenemos nueva actualización y de la mano de Pokémon GO vamos a leerla. Vamos a leerla, así que si os parece bien, venga, pasemos a leer la noticia. Y nos dice, actualizaciones, Latias y Latios llegan volando a combates en incursiones regionales. Perfecto, KeyBrons, perfecto. Tenemos Latios y tenemos Latias, ¿vale? Y por lo que dice aquí, incursiones regionales va a ser que están cada uno en un lado. Pero bueno, vamos a leerlo, vamos a leerlo para quitarnos de dudas, ¿vale? A ver a quién podemos capturar cada uno de nosotros y venga, va. Dice, entrenadores, a medida que continúa el legendario año de Pokémon GO, dos Pokémon legendarios descubiertos inicialmente en la región de Hoenn, ¿vale? En la tercera generación, como ya sabéis todos, aparecen por primera vez en combates en incursiones Pokémon GO. Pokémon Latias y Latios de tipo Dragón Psíquico aparecerán en diferentes zonas del mundo durante un tiempo limitado a partir del 2 de abril. O sea, sé, de aquí un rato, ¿vale? Para los que estéis ya estamos a 2 de abril, ¿vale? Para los de España supongo que hasta mañana no podremos, ¿vale? Capturar Latios y Latias, pero los que seáis de Latinoamérica y demás, pues yo creo que podréis capturarnos ya hoy, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver si salen por aquí, por España, ¿no? Durante el día de hoy, no lo sé, ¿vale, Kibrons? Saldrán a partir de ya, ¿vale, Kibrons? Así que, cuidado, vamos a ir a tope, a capturarnos, ¿vale? Y vamos a seguir leyendo, que dice, atraídos por espíritus compasivos, los E.O.N., el dúo E.O.N., ya lo sabéis, Kibrons, Pokémon Latias y Latios son conocidos por ser inteligentes y capaces de comunicarse por telepatía con los humanos. También son sigilosos y extremadamente rápidos en vuelo, con Latias capaces de usar su pulmón para reflectar la luz y hacerse invisibles, y Latios capaces de sobrepasar a los aviones a reacción. Súper rápido, ya lo sabéis, Kibrons. Asegúrate de conseguir encuentro de estos Pokémon especiales y escurridizos mientras deambulan durante este tiempo limitado. Kibrons, ya sabéis que duran un tiempo las incursiones legendarias, depende de qué legendario sale durante un tiempo u otro, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar y hay que hacerlos, ¿vale? Hay que hacerlos a estos dos, ¿vale? Dice, Pokémon legendario Latias aparecerá en los combates, en incursiones en Europa y Asia. Así que yo, que soy de España, tendré a Latias, ¿vale? De otra manera, dice, mientras que los Latios aparecerán en Norteamérica, Sudamérica y África, el 8 de mayo. Los Pokémon E.ON cambiarán de ubicación y estarán disponibles hasta el 5 de junio. Madre de Dios, Kibrons, o sea, que barbaridad. O sea, hasta el 8 de mayo yo tengo a Latias, Latinoamérica tiene a Latios, ¿vale? Y el 8 de mayo cambiarán hasta el 5, y el 5 se acaba. O sea, Kibrons, ya sabéis, tenemos un poco más de un mes, ¿vale? Para capturar al que os toque ahora mismo, ¿vale? Según la zona en la que estéis. Y después tendremos otro mes, ¿vale? El mes de mayo entero para capturar, pues eso, al otro, ¿vale? A Latios. Yo, por ejemplo, a Latios lo tendré el mes que viene y tengo a Latias este mes. Así que Kibrons, ya sabéis que rotarán. Eh, maravilloso, Kibrons, tenemos a Latios y a Latias, ¿vale? Luego cuáles vendrán, porque ya 5 de junio, se acerca verano aquí en el hemisferio norte. A ver si salen los Regis o no, ya veremos, ¿vale, Kibrons? Venga, va, vamos a seguir leyendo. Por lo que todos los entrenadores tendrán la oportunidad de capturar a estos dos poderosos Pokémon. Por supuesto. Aún sigues buscando al Pokémon perfecto para luchar contra Latios y Latias. Pokémon con movimientos que son parcialmente fuertes contra los tipos Psíquico y Dragón, como Tiranitar y Mawile. También aparecerán en combates, en incursiones, para que puedas formar tu mejor equipo. Vale, bueno, pues nos dice aquí un consejo, ¿no? De ir con Mawile o con Tiranitar, que aparecerán más en incursiones. Bueno, ya aparecían. Bueno, pues ya los podremos capturar, pero bueno, ¿quién no tiene un Mawile o quién no tiene un Tiranitar? Prácticamente todo el mundo, así que Kibrons tampoco influye. Tanto Latias como Latios, atención, dejarán combates en incursiones el 5 de junio. Así que agarra a tus amigos y no te demores. Acepta el desafío y aprovecha la oportunidad para añadir aún más Pokémon legendarios a tu Pokédex. Suerte, el equipo de Pokémon GO. Pues Kibrons acaba de saltar la noticia, ¿vale? Vamos a poner a estos dos de fondo, que son preciosos, la verdad, ¿vale? Acaban de saltar la noticia. Tenemos al dúo E.ON en acción, ¿vale? Como ya nos imaginamos, suponíamos que cambiaría, ¿no? Que cambiaría de lado, ¿vale? O sea, que primero tendríamos a uno y luego la mitad del mundo tendría al otro. Y supongo que harán lo mismo con los Regis, ¿vale? Harán un mes para cada Regis. Pero bueno, eso ya lo hablaremos, ¿vale? Kibrons, eso ya lo hablaremos cuando toque, el 5 de junio y seguramente unos días antes, ¿vale? Y Kibrons me parece perfecto, me parece perfecto. Quiero dar la información esta lo más rápido posible, porque como veis estoy en camisa y estoy... O sea, que acabo de salir de una comida familiar, porque aquí en Cataluña es festivo hoy, ¿vale? Y es el día de la mona, por eso en las redes sociales habéis visto que tengo, pues, un Pikachu de chocolate, ¿vale? Que lo hemos hecho a Kibronsito y tal. Así que la podéis ver también en Instagram o en Twitter, que están ahí aquí abajo en la descripción, ¿vale, Kibrons? Y os quiero dar la noticia, porque he venido expresamente a daros la noticia. Y ahora de aquí a un rato os colgaré un vídeo, ¿vale? De cómo vencer a Latios y a Latias, ¿vale? Con qué Pokémon ir, qué ataques usar y demás. Así que si os parece bien, espero que os haya encantado este vídeo. Like bien gordo, comentad lo que os dé la gana, básicamente. Suscribiros si no estáis suscritos y activad la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo, Kibrons, acordaos de suerteíto. Mucha suerte en vuestras capturas de Latios y Latias. ¡Vamos! ¡Kibrongamer, baila conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!